Ip. Buenos días. Señorita, Ip. Buenos días hermana, ¿qué necesita? Ip. Quería ver al doctor Martínez. Ip. ¿Podría recibirme? Ip. Claro hermana, pase a la puerta del fondo del pasillo. Ip. Muchas gracias. Ip. Vamos a ver hermana María, ¿qué le ocurre? Cuénteme. Ip. Doctor, tengo un ataque de hipo desde hace un mes. Ip. Que no me deja vivir. Ip. No duermo. No como. Ip. Ya me duele todo el cuerpo de tanto movimiento compulsivo involuntario. Ip. No se preocupe hermana, eso no es nada grave. Empezaremos por hacerle un pequeño examen. Ip. Hermana, ya están los resultados del examen y de los análisis. Tengo muy claro lo que le ocurre. Usted está embarazada. Ip. 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 Buenos días, dígame. Doctor González, le llamo del convento, soy la hermana superiora, pero ¿qué le ha dicho a la hermana María? Verá madre superiora, como la hermana María tenía un fuerte ataque de hipo, le di un buen susto para que se le quitara, y supongo que ya se le habrá quitado, ¿no? Sí, a la hermana María se le ha quitado el hipo por completo, pero el cura se nos ha tirado desde lo más alto del campanario. Si te parece un buen chiste, dale a me gusta, y compártelo.